Es momento de un buen y merecido descanso después de coser, intentar encontrar esa sagrada linea temporal omega. Tengo todo lo que necesito para disfrutar mis shows favoritos del multiverso. El anti-void, deliciosa comida robada, mis leales muñecos. ¡Lárgate, ahora! ¿Qué tal, error? ¿Te molesta si te hago compañía por un rato? Ha sido un largo día para mí también. Necesito vaciar tus viales pronto para llevar a cabo mis planes maléficos en contra tuya y demás cosas debido a la tregua que me obligaste a aceptar. Necesito dejarte sentir, para poder destruir algo más tarde. Ah, sí, como sea. Espera, ¿qué? El show está por comenzar. En el último episodio de Wonder Novela, Toriel y Sin estaban a punto de casarse y vivir felices para siempre. Pero todo terminó en un terrible caos por la sed de venganza de Asgore. Sin embargo, Papiro, el hermano menor de Sin, pudo detenernos a todos tras revelarles una terrible noticia que les helaría el corazón. ¡Nadie lo ha secuestrado, Riz! ¡Asgoro, salva a tu niño, hombre! ¡Señorita Undina! ¡El señor Asgoro los necesita a todos de inmediato! ¡Señor Asgoro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se espone que sin nuestro rival iba a casarse con su esposa! Yo lo sé, pero no tuve otra opción. Tendremos que dejar en un lado nuestros problemas. Han secuestrado mi pequeño Frisk. No sabemos quiénes fueron y cuáles son sus intenciones, pero necesitamos la ayuda de todos para salvar a mi niño. Después de esto, arreglaremos nuestras cuentas pendientes. ¿Ah? Eso se pone interesante. Sí, sí, yo lo sé, ¿ok? ¡Hola, cállate! ¡Asgoro! Mi esposa y yo podemos encontrar a escondite de esos miserables. Con nuestro alfato, podremos rastrear al niño. ¡Bien! ¡Llévenos con mi hijo de inmediato! Tenemos al niño. ¿Ahora qué? No tomaré el alma de una versión alterna de Frisk con bigote, Cross. Si no quieres la mitad de tu alma humana, entonces yo tomaré la mitad de otra alma de un monstruo. Así finalmente dejarás de fastidiarme. Gracias a mí puedes tomar los fragmentos de código de estos estúpidos universos alternos. Todo gracias al señor pesadilla idiota. No entiendo nada. Tienen voces muy raras. Espera un segundo. Esas anomalías. ¡No se muevan, desgraciados! ¡Tráiganos al niño ahora! Oh, mierda. ¡Debemos escapar, ya! ¡Esperen! ¿Qué clase de idioma SS? ¿De dónde han salido todos estos malditos esqueletos? ¡No, no teotremos! Lamento molestarlos, pero el descanso se terminó. Tengo mucho trabajo por hacer. En cuanto a ti, error. Gracias por unirte a nuestro juego. Más que van a despertar, error. Nuestro juego se pone cada vez más interesante. Este juego no corromperá a nuestra demon. No más creación. No más destrucción. ¡Vamos! ¡Es realmente divertido! ¡No! ¡Haz tu dororo! Fue un mal sueño. ¡Suficiente! ¡Estoy harto de todo esto! ¡No! 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 ¡Espera de gravatos! ¡Que estúpida y caprichosa valiencia para todas esas anomalías! Te odio tanto, Ink. Te odio a ti, y tus deseos de hacer que esta basura luzca como algo interesante. Para tu propia diversión. No puedo esperar a ver tu cara. Cuando te enseñe lo que haré con estos universos. Hola, X-Trail. Ink, sé que intentas esconderme algo. ¡Ey, compi! ¡Tiempo sin verte! ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Tranquilo viejo! ¿Que no habías hecho una tregua con mi compa el Ink? ¿No es así? No puedes destruirme, bro. Soy amigo de Ink. Los amigos son radicales, mano. No hagas eso. ¿Qué? Poner al tiro con tus espaditas. Con mi viejo... Te voy a tener que dar un fuerte y radical abrazo. Y decirte que te largues. Ni se te ocurra tocarme. Estoy seguro de que el compi Ink está en una línea temporal de Underswap. Parece morrillo en navidad. Con ese cross, dos otras es que le copias. Y es tan crazy, supongo yo. Ja, ja, ja. Sabía que no podías resistirlo, Ink. Sabía que en lo que sería sonar poder crear más universos a los Eternosmos. Ja, ja, ja. Finalmente entendido de qué se trata este juego. De qué se trata este juego. Llamado Evento XX. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Por qué no reímos? Por mi victoria. Nuestra tregua se acabó. Por favor. So Bienvenida. Veja. ¡Vamos! Eles sonatos de mandamiento.